El peso mexicano se despreciaba el lunes por décimo quinta jornada consecutiva ante crecientes preocupaciones sobre el impacto en la economía del brote de coronavirus, que hasta ahora ha cobrado la vida de unas 15 mil personas en todo el mundo. La moneda local cotizaba en 25.0625 por dólar, un nuevo mínimo nivel histórico con un declive del 2.62% frente al precio de referencia de routers el viernes. El pánico entre los inversionistas ante la constante expansión del virus, el cierre de fronteras, las tensiones en los mercados monetarios y financieros hace que solo aspiren a buscar un refugio, dijeron analistas del CI Banco.